Está pensado como una actividad enmarcada en estos festejos de estos 115 años en el cual recibimos a escultores de todo el país, hombres y mujeres que van a dejar su trabajo, su inspiración, para hacer que continúe siendo una referencia en cuanto a lo artístico, a lo cultural, al cuidado y creación de espacios públicos para que la familia y los amigos cuando visiten cualquier punto de nuestra localidad sientan que no solamente es una obra pública sino que también hay creación, hay amor en todo lo que hacemos Sobre todo el clima que va a acompañar que es importante Está previsto que sí, que va a ser una muy buena semana desde lo climático así que bueno, esperamos a todos, tenemos un cronograma de visitas de todas las instituciones de nuestra localidad, de la región que también quieren asistir y ser parte del paso a paso de la creación de estas obras Esto se completa con la visita de todos los que desean venir, que para eso estamos es muy interesante para las escuelas, para la gente que desee venir a charlar con los artistas estamos para eso, dispuestos a hablar, charlar de las herramientas, de los materiales del concepto de la obra, de nuestro trabajo y eso no se da todos los días entonces reiteramos la invitación a todas las localidades vecinas que este evento que se está generando acá en CEI es de nivel nacional, de gran nivel y es para aprovechar Es muy importante que usemos y enseñemos a reciclar a la gente a que no dejemos acumulada cierta basura sino que veamos la parte artística que tiene lo que ya está tirado y tratar de formar una obra de arte esa es la mentalidad de todo artista de dejar una buena obra improvisar, jugar sobre todo jugar, sentirse bien uno mismo Cada uno tiene todas sus instalaciones, sus comodidades elementos de trabajo, herramientas, elementos de seguridad la materia prima, ya han dicho algunos que trabajaban con cemento y metal, metales nuevos, con chatarra, con madera que se han elegido las piezas ya hace un par de meses de eucalipto colorado así que bueno, una diversidad de materiales para hacer lo que ellos consideran El Cielo de los Cielo de los Cielos y que la misma, ¿y qué ves? Es un cálipto si te es un cálipto